Gobierno Municipal Roberto Marroquín Resumen de Proyectos de Desarrollo Administración 2012-2016 El sentido humanitario y la ayuda a los más necesitados llega a través del brazo social de la Municipalidad de Moyuta donde nuestro alcalde Roberto Marroquín en coordinación con la señora Jenny de Marroquín realizaron la donación de sillas de ruedas, andadores y bastones a quienes no podían movilizarse por sus propios medios y que gracias a este apoyo ahora tienen una mejor calidad de vida Así como este proyecto han llegado muchos y el gobierno de nuestro alcalde seguirá luchando por estar cerca de nuestra gente Y gracias al señor alcalde Que siga el desarrollo, que siga Marroquín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!